Carvajal no jugará más en 2023. Esta mañana se ha despejado la incógnita en torno a su lesión. No es grave, pero sí más de lo que se pensaba, y es que el lateral se ha sometido a una resonancia y los resultados confirman que tiene dañado el zolio izquierdo. La previsión es que esté en torno a tres semanas de baja, pudiendo ser un mes. Lo que es seguro es que no volverá a jugar en 2023, siendo el objetivo llegar a la Supercopa de España. Se perderá previsiblemente seis partidos. Tal y como se ha contado antes, el objetivo del Real Madrid, hablado con el futbolista, es que se recupere para las semifinales de la Supercopa de España. Las previsiones ante esas citas son optimistas, pero sin certezas. Y es que todo sucedió durante la primera parte del partido ante el Granada. Carvajal no regresó tras el descanso, cuando avisó a los servicios médicos de sus molestias y se optó por la prudencia. Conviene recordar que ya sufrió una lesión muscular al inicio de esta temporada, perdiéndose los partidos contra el Unión Berlín y el derbi del Metropolitano.